Estamos en este ciclo de entrevistas de la agencia de noticias DERF en la señal de canal 5sf.com, c5sf.com y agencia DERF www.derf.com.ar Tenemos aquí en piso de invitada a quien es precandidata a senadora por el departamento de la capital dentro del Frente Juntos. Me refiero a Patricia Quialbo. Gracias por venir, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Pregunta concreta para arrancar esta conversación. ¿Qué hace un senador? Mucha gente lo pregunta. Mucha gente lo pregunta, la verdad que, y sobre todo en el departamento de la capital. La verdad que cuando vos, hacíamos este ejercicio, bueno, en esto de charlar con la gente, y cuando le decíamos, bueno, yo le contaba, yo soy precandidata a senadora y te miran así como diciendo, bueno, no entiendo qué. Y bueno, la verdad que en realidad lo que le contamos es esto, ¿no? Que llevar concretamente sus preocupaciones diarias que hoy entendemos que pasan mucho por la inseguridad, mucho por el tema de las adicciones, los servicios públicos, la vivienda, problemas con la salud, llevarlas a la legislatura para convertirlas en proyectos de ley y que el gobernador o gobernadora puedan aplicarlo en su gestión. Concretamente eso, mirá, tratamos de explicarles justamente eso, que nosotros tratamos de convertir los problemas que ellos tienen en proyectos políticos para que después puedan volver a ello en respuesta. Pero que además nos ocupamos también del presupuesto, de cómo se reparte la plata del gobierno provincial, que nosotros hoy entendemos que no está bien repartida, ¿no? Y que aquellas cosas que están más urgentes, que son las que más preocupan a la gente, son las que menos presupuesto tienen, ¿no? Claro, la plata del gobierno y también lo que un senador, cada uno de los 19 senadores, recibe en el marco de lo que puede aportar como subsidio institucional. Sí, por supuesto. Bueno, el compromiso de nosotros, hemos subido el compromiso de la transparencia en el manejo de esos recursos. De todas maneras, mirá, en el lugar que nos ha tocado ocupar justamente, a ver, los diputados, hoy yo soy diputada provincial, también tenemos un esquema de subsidios, son absolutamente transparentes, y como siempre decimos con Silvina, lo que uno recibe siempre se distribuye entre la gente, ¿no? Pero en este caso, ante esta candidatura, nosotros ponemos a disposición la transparencia del manejo de los recursos. Y la verdad que hay otra cosa que también le preocupa mucho a la gente, ¿no? Y entendiendo que caminando por el barrio, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un senador por el tema de la inseguridad? Ustedes saben que los senadores elegimos jueces y fiscales, igual que los diputados. Nosotros nos hemos encontrado, digamos, en este tiempo objetando muchas presentaciones, ya sea que por quien se postula tiene muy poca experiencia en el tema, o porque es una cuestión incompatible, capaz que ha sido funcionario hasta ese momento y ahora resulta que va a ser fiscal y que se va a encontrar a lo mejor juzgando o analizando su propia gestión. Nosotros también nos comprometemos a eso, ¿no? La responsabilidad en la elección de los jueces y de los fiscales, entendiendo que son quienes tienen mucho que hacer también por la seguridad o la inseguridad de todos los santafesinos, ¿no? Estamos al filo de la veda electoral, Patricia. Como conclusión de campaña, algo que se escucha mucho es que hay cierta apatía en el electorado. ¿Lo sentiste vos recorriendo? Mirá, hay casos de apatía, pero yo no digo que es la generalidad. Yo creo que hoy no hay que menospreciar al electorado. Yo creo que la gente en general siempre sabe que este año hay elecciones. Lo que a lo mejor no te dice o no sabía todavía cuando estabas conversando a quién va a votar, pero sabía que hay elecciones. Y por ahí, en algunos lugares, la pregunta de qué manera podemos cambiar también lo nacional a través. Entonces, explicándole que son distintas elecciones y cómo una elección provincial también puede incidir en una elección nacional. Así que yo digo que no menospreciemos, la gente en general sabe, y sobre todo en estas últimas semanas, la preocupación de, bueno, a ver, cuando nos acercábamos con el volante, le decíamos, nosotras mismas le decíamos, nos molestábamos, le podemos dejar un volante, decir, sí, por favor, porque tenemos que votar y queremos saber quiénes son todos los candidatos para poder elegir. Claro. Bueno, tenés una interna atractiva, ¿no? Con Marcos Castelló, con dos periodistas como el Turco Cherebi y Pedro Rico. Exacto. ¿Qué podés decirnos? Mirá, no, más que nada, yo creo que son todos muy buenos compañeros justicialistas que, bueno, llegamos con distinta trayectoria, cada uno tiene una formación distinta para llegar a postularse a eso, pero son todos muy buenos compañeros y entiendo que en muchas cosas por ahí hasta pensamos de la misma manera, tenemos distintas referencias políticas, hemos elegido hacia arriba, digamos, en nuestro espacio, en nuestro caso nosotros apostamos por la candidatura a gobernadora de María Eugenia Bielsa y la lista de diputados nuestro está encabezada por la diputada Silvina Frana. Entonces, bueno, son a lo mejor elecciones de, elegimos a distintos referentes políticos en estas instancias. Pero con quienes me toca competir, nada que decir en contra de ellos, son todos compañeros que militan a su manera y que se han preparado desde sus trayectorias laborales para llegar a este lugar. Yo soy trabajadora social, entonces fortalezco, digamos, mi preparación en esto, ¿no? El trabajo, mucho trabajo en los barrios, mucho trabajo en políticas, en las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular. Bueno, los periodistas lo harán a sumar en los chicos que son periodistas a su manera. Marcos Castelloy hoy es concejal, también, digamos, ya está, digamos, en el mundo de la política. Así que, bueno, supongo que a partir de su formación ahí dentro del Consejo, también él considera que puede aportar en estas elecciones, ¿no? Bueno, se verá el domingo. Se verá el domingo. La última, Patricia, ¿por qué María Eugenia Bielsa? ¿Qué tiene para aportar Bielsa a la provincia de Santa Fe? Bueno, primero, ella ha tomado ejes que nosotros consideramos fundamentales como justicialistas que tienen que ver la producción, el desarrollo, el trabajo, el esquema, digamos, revisar todo lo que tiene que ver con el esquema tarifario y el tema de la inseguridad y, bueno, de qué manera piensa ella abordar ese tema. En segundo lugar, a ver, creo que tanto con Silvina Frana, nosotros hace mucho tiempo venimos realizando una construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Trabajando mucho aquí en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, con muchos vecinos, con muchas organizaciones sociales, trabajando diferentes temáticas, ¿no? Adicciones, cuidadores de ancianos, discapacidad, distintas problemáticas, la formación laboral, la venimos trabajando en el territorio con la gente. Hoy, María Eugenia, su candidatura responde también a eso. Ella, esto lo viene construyendo también de la misma manera, ya hace casi dos años, aunque no lo formalizó su presentación a principios de este año, ella viene construyendo este armado de esa manera, de abajo hacia arriba, con la gente, escuchando cuáles son las preocupaciones, de qué manera les parece que hay que enfrentar estas preocupaciones, con qué tipo de políticas, y creo que acordamos en eso, en esa construcción, ¿no? No es un acuerdo de arriba de estructuras políticas, sino que estamos respondiendo a esta construcción desde abajo hacia arriba. Gracias por visitarnos, Patricia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Patricia Quialbo es precandidata a senadora por el departamento de la capital en el Frente Juntos.